Bienvenido a la Biblioteca Palafoxiana, la primera biblioteca pública de América. Aquí se conservan libros, manuscritos y pliegos sueltos con una antigüedad que va del siglo XV al siglo XX. Yo creo que lo que hicimos al hacer esta aplicación no es muy lejano de lo que hicieron en su momento otros viajeros y otros pensadores. Me explico. Esta aplicación cuenta la historia maravillosa de la Biblioteca Palafoxiana. Y en cualquier parte del mundo se puede entrar a la página de la Biblioteca y ver la historia, escucharla también en español o en inglés, conocer algunos libros y jugar con ellos también, porque esta aplicación tiene interacciones con el público. Lo que estamos haciendo es difundir una maravilla poblana en todo el mundo. La Biblioteca Palafoxiana continúa desde el siglo XVII con sus labores de biblioteca como testigo de nuestra cultura, divulgadora del pensamiento de todos y cada uno de los escritores que aquí se resguardan y cambiaron el rumbo de las historias de las ciencias del hombre. Pero también, de manera reciente, como museo del libro, vehículo de la comunicación escrita, testimonio de las ideas intelectuales y estéticas del momento en que vio la luz. La guía propone, el visitante dispone. La amabilidad de la aplicación es su mayor virtud. Convencidos los que participamos en su elaboración de que, al igual que pasa con los libros, el amor también entra por la vista, nos hemos empeñado en el diseño, la imagen, pensada para resaltar las artes librarias. ¡Gracias! ¡Gracias!